... Dejamos la misión española y nos dirigimos a la misión latinoamericana... ...que tiene su sede en la parroquia de Santa Ana, en el centro de Londres. La capellanía, a cuyo frente está una comunidad de agostinos recoletos, se creó oficialmente en 2003. Si entonces los latinos eran 200.000, ahora son muchos más. La crisis económica hizo que muchos latinos que residían en España emigraran al Reino Unido. Por la crisis económica que hubo en España, me vine aquí a Londres. Entonces, aquí al principio muy difícil, traje a mis hijos y nada, me he ido aquí ubicando más o menos, trabajando. Y bueno, lo trabajo aquí, a veces mucho abuso, no te quieren pagar, mucho trabajo, poco dinero. Pero nada, para adelante, ¿no? Y irme a España, volver a España ya sería un poco difícil, por los niños que están estudiando aquí, ya quitarlos de la escuela y volver allí. Sería ya como empezar de cero otra vez. La comunidad católica inglesa y la misión católica latinoamericana comparten la parroquia de Santa Ana. El padre John Docherty, escocés, es el párroco de la comunidad inglesa. Y el español, padre Carlos Cortés, el capellán de los latinos. De esta manera, se facilita la integración de los emigrantes en la parroquia inglesa. El tema de la integración varía según las diferentes partes del país. Por eso es por lo que yo creo que en Londres la gente votó por quedarse en la Unión Europea, porque la integración no es problema para los habitantes de Londres. La comunidad de Agustinos Recoletos, que lleva la misión latina y la parroquia inglesa de Santa Ana, es el reflejo de la pluralidad de culturas en la sociedad londinense. Me he pasado 18 años en México, 11 y medio en el norte, allá en Chihuahua, y ha sido muy interesante esa experiencia. Llevo ya 6 aquí en Londres. En el año 89, al pedir a mis voluntarios para la misión de Labria, que tenemos en Brasil, en la Amazonia, me coloqué para esa posibilidad y entonces el provincial me mandó para allá. Estuve 10 años y en el año 2000 pidieron para volver y volví para estar en una parroquia en el norte de Londres. Llevo aquí en Inglaterra unos 27 años y pico y estuve, antes de venir aquí, unos 25 años en Filipinas. Estudié la filosofía en México, pero la teología en España, estuve 8 años viviendo allí. Y después de allí, cuando me ordené de sacerdote, me destinaron para acá. Los latinos acuden a la misión no sólo para solicitar un bautizo, una boda o catequesis para sus hijos, sino también para pedir ayuda y orientación cuando tienen problemas vitales. Más de 3.000 personas pasan anualmente por los despachos de los capellanes. El porcentaje mayor son de Colombia. Después le suele seguir Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú y luego ya diferentes países. Curiosamente vienen muchos desde España. Hay gente que viene, que llevan 15, 20 años en España y te llegan de repente que han tenido que dejar allá por escasez de trabajo. Vienen aquí enseñándonos muy bien el carro de identidad y el pasaporte, que es una ventaja, ¿eh? de ser europeos y vienen pues un poco a empezar. Algunos de ellos nos piden ayuda porque necesitan encontrar un lugar para vivir, un trabajo que conseguir, una escuela para los niños porque se mueven con los niños también. Y nosotros tratamos de orientarles en todos estos aspectos. Viví 14 años en España, yo 6 años viviendo en Londres. Pero la verdad es que estoy... me ha gustado mucho este país. Me ha gustado el país en torno a que tenemos mucha ayuda con los hijos, mucha... o sea, nos colaboran muchísimo con los hijos, lo que nunca pude tener en España. Vivo bien, trabajo mucho. También me he venido para este país también pensando en el futuro de mi hija. Soy una mujer soltera, madre soltera, y he luchado mucho para sacar a mi hija adelante. Cuesta mucho este país para sacar a uno de los hijos adelante solas, pero este país nos colabora muchísimo a las madres solteras. La misión latina no tiene iglesia propia y los actos religiosos los celebra en 5 templos de la ciudad. Entre ellos, la Catedral de San Jorge, donde se va a celebrar el bautismo de 5 niños. Dos bolivianos, un ecuatoriano, un peruano y un colombiano. Vienen de punta en blanco a recibir el sacramento que les abre las puertas de la Iglesia Católica. El mexicano, padre Gerardo Cortés, es el celebrante. Más de 200 niños y mayores se bautizan anualmente en la misión. Isabela, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas son las horas que te deben ahora? Son 68 horas. 68 horas. Este mes, al final, no he contado las últimas semanas. De acuerdo. ¿Tienes los extractos del banco para comprobar que no has recibido el pago? Sí, lo tengo. Me gustaría que la próxima vez que vengas a vernos, que nos traigas toda la información. Ya sabes lo importante que es tener toda la información a mano para poder escribirla a la empresa y que nos den, bueno, que se lo tomen en serio, obviamente, y luego también para tener pruebas de los impagos. La asesoría jurídica de la misión es gratuita y desde hace nueve años presta este servicio como voluntaria la abogada María González Merello. Nació en Cartagena, estudió Derecho en Londres y trabaja en un prestigioso despacho de abogados londinense. En la misión se le acumulan los casos porque Inglaterra no es el paraíso terrenal para los emigrantes. Tengo la nacionalidad española y, bueno, he trabajado en varias partes, como cuidando personas mayores y limpieza. Y, bueno, en España estaba bien hasta que vino la crisis y me vine para aquí. Y vemos que aquí no era fácil porque me decían que aquí había trabajo, que bien, pero estar aquí no. Es, no a lugar mucho, poco dinero, no te pagan y tienes que estar pendiente que te paguen o buscando personas para que te echen una mano para intervenir. Como no saben hablar inglés, sobre todo cuando llegan, pues tienen trabajos en sectores de la limpieza o en el sector de los servicios. Ahí es donde empiezan a sufrir abusos y los abusos son en forma de los contratos que les ofrecen, son contratos basura, los famosos contratos de este país de zero hours, que le llaman hora cero, donde no tienen los trabajadores horas fijas ni tienen prácticamente ningún derecho. El Brexit ha provocado un gran revuelo entre los emigrantes, no solo en los sinpapeles, sino también en los ciudadanos europeos, porque temen que el gobierno inglés los expulse del país. Si esto sucede, ¿quién hará los trabajos más bajos y peor pagados que no quieren hacer los ingleses? Realmente, desde el Brexit no ha pasado absolutamente nada, no ha habido ningún cambio legal en este país. Pero lo que sí que ha habido ha sido un cambio, un cambio de la mentalidad de los británicos para con los extranjeros. Y esto ha afectado porque ha creado un estado de pánico y de incertidumbre para todas las comunidades, no solo el sector de las finanzas, sino para todas las comunidades. Nuestra comunidad, por ejemplo, ha sufrido bastante, porque no sabemos todavía si los derechos que hemos adquirido por ser europeos se van a respetar o no se van a respetar. No hay duda de que el país necesitará en el futuro trabajadores de otros países para la agricultura. Se necesitará gente para los restaurantes y para el sector servicios. También necesitará gente para la construcción. Por tanto, la cuestión es cómo va a establecer el gobierno un sistema de visados para determinados sectores de actividad. La Iglesia Católica reivindica los derechos de los inmigrantes y levanta la voz cuando son explotados en este país. También hacemos ver al gobierno que su contribución a la sociedad debe ser valorada y su derecho a permanecer en el país debe ser respetado. Los jóvenes de posconfirmación de la misión se reúnen los domingos en los salones de la parroquia de Santa Ana para sentirse miembros vivos y activos en la comunidad. Están preparando un auto sacramental para el próximo encuentro de la comunidad latina. Son la segunda generación de emigrantes. Saben inglés y algunos terminaron la carrera. Ellos son los principales beneficiarios de la emigración. Llevo viviendo en Londres 19 años. Mi madre emigró como familia a Londres. Desde ese tiempo mi madre se puso a trabajar en varios oficios como la limpieza, en hoteles. Y mientras que ella trabajaba nos poníamos a estudiar. Luego tuvimos la oportunidad de ir a la universidad. Y allí terminé mi carrera de ingeniería aeroespacial. Tuve la oportunidad de hacer un posgrado en la educación. Y desde eso estoy trabajando como profesora de física y matemáticas. 65 niños y niñas latinos se preparan para la primera comunión. La catequesis la tienen los domingos por la mañana en la Catedral de San Jorge. Cada grupo se reúne con su catequista. La primera comunión se hace con túnicas que les proporciona la misión con el fin de ahorrar gastos a los padres y evitar que haya distinción entre los niños. La economía de los emigrantes no está para tirar cohetes. No solo los hijos tienen catequesis, sino también los padres. La formación de los padres es una de las prioridades de la misión para que conserven los valores cristianos en una sociedad tan distinta a la de sus países de origen. Después de la catequesis, padres e hijos van juntos a la misa de la Catedral de San Jorge. La Catedral de San Jorge fue construida en el siglo XIX, destruida en la Segunda Guerra Mundial y reconstruida en 1958. Los domingos a la una se celebra misa en español. Es una de las cinco misas para latinos que los agustinos recoletos celebran los domingos en la ciudad, con una asistencia de más de dos mil personas. Hay algunos que ciertamente se van más lejos de aquí y se integran en sus comunidades. Y hay otros que con toda tranquilidad van muchos domingos a sus celebraciones en las misas en inglés que tienen cerca de donde viven. Pero les gusta, les gusta de vez en cuando darse una vueltita y participar y encontrar ese... No sé, dicen que saben distinto. Ellos dicen que en español saben distinto las cosas. Los latinos llaman a la misa de la Catedral, Misa de las Banderas. En la procesión desfilan 24 banderas de otros tantos países latinoamericanos, encabezadas por el estandarte de la Virgen de Guadalupe, patrona de las Américas. La misa tiene fe, esperanza, caridad y alegría. Más de 600 personas asisten los domingos a la misa que celebra el padre Carlos Abajos y que hoy concelebra con el padre José Luis Pinilla, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española. Son personas que han conservado la fe en medio de los avatares de la emigración, mientras otras la perdieron en el camino. Yo, por ejemplo, no he cambiado mi forma de ser porque yo vengo de una familia católica y me eduqué en escuela y colegio católico y no he podido perder mis raíces. Sigo en la iglesia católica. He perdido amistades por esta situación, pero yo creo que la personalidad de una tiene que ser firme. Ahora me he acercado mucho a la iglesia porque hacía tiempo me había alejado de ella y ahora he retomado porque mi hijo se prepara para la comunión, que es una cosa que nosotros tenemos por tradición familiar, de hacer la comunión con la familia. En cuestiones de trabajo me ha ido bien, gracias a Dios. Nosotros aquí tratamos de sobrevivir en este país que nos ha acogido y de integrarnos a esta comunidad. Después de la misa, muchas personas se acercan a las imágenes, algunas traídas de sus países de origen, para ofrecerles oraciones y pedirles ayuda y bendiciones. Esta madre ecuatoriana, que con lágrimas en los ojos acaricia la mano del Cristo yacente, pide ayuda para su hijo, que tiene una enfermedad congénita. La misa ha terminado, entre oraciones y bendiciones, pero la vida sigue, entre luces y sombras. La vida, que como bien turacanado del norte, nos arrastra de un lugar a otro, de un país a otro en busca de trabajo, para poder comer, vivir con dignidad y soñar que algún día el mundo será distinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!